Estamos con el ingeniero Oscar Parma, Secretario de Desarrollo Económico y bueno, la señora Viana Lobato, responsable de la estación hidrobiológica. Bueno Oscar, se están realizando obras para agrandar la estación, así que bueno, comentanos un poco sobre estas tareas. Sí, se está ampliando la estación, la verdad que con un esfuerzo muy grande del municipio estamos invirtiendo en la ampliación porque hay un proyecto muy interesante que se está llevando adelante con gente especializada, que está a cargo Viviana en este tema y lo que estamos trabajando y que se va a trabajar cuando terminemos la estación que en los próximos días ya van a estar las dos piletas, los dos estanques construidos es sacar, extraer algunos pejerreyes reproductores de la laguna para poder adaptarlos al ambiente del estanque y ahí poder tener reproducción propia ya con pejerreyes nuestros que hayados aquí en el parque natural y en la estación hidrobiológica. Así que es un proyecto muy innovador, esto lo puede contar mejor Viviana pero no se ha hecho todavía esta experiencia en el país y creemos que va a traer muy buenos resultados porque hay posibilidades con toda la experiencia que se vino haciendo en estos 3, 4 años que está funcionando la estación hidrobiológica en investigación, ya hay pejerreyes que se han criado aquí en la estación y que están en un proceso de que empiezan a reproducirse en cautiverio ya con lo cual toda esa experiencia de trabajo, de alimentación que es lo más complejo que tiene la cría en cautiverio estamos en condiciones de poder hoy ya empezar a reproducir estos pejerreyes con este nuevo proyecto por eso que ampliamos el volumen, estamos generando dos estanques más como los que están atrás nuestro y eso nos va a dar una capacidad de poder tener ya pejerreyes y reproducción propia probablemente, esto tiene que ver con una costón biológica, probablemente ya en este estanque podamos tener algunos huevos este año, no lo sabemos porque la biología a veces no es matemática nunca es matemática, pero por ahí ya podemos tener algunos huevos de la propia estación hidrobiológica el otro proyecto es más ambicioso porque eso nos va a permitir tener una multiplicación mucho más grande de la que estamos teniendo hoy en un solo estanque Sí, bueno, es desde el municipio seguir apostando al tema de la reproducción del pejerrey y la cría que como sabemos ha dado muy buenos resultados durante todo este año con todos estos proyectos que se vienen haciendo Sí, la verdad que se viene trabajando muy bien, se trabaja en conjunto con la UNOVA siempre con el apoyo de Gustavo Berazain de la estación hidrobiológica de Chascomús que es un referente en el tema de cría del pejerrey y la verdad que tener una estación de esta magnitud en nuestra ciudad en esa visión que tuvo el intendente hace unos años de poder construir este lugar nos pone en un lugar de privilegio a nivel país, no solo en la región porque no solo que hemos repoblado y que se ha repoblado la laguna con una característica verdaderamente importante por la cantidad de pejerreyes que hay por cómo se viene dando la pirámide poblacional dentro de la laguna donde hay muchos pequeños y esta pirámide menos grande pero está muy bien nutrida como para que los chicos vayan creciendo y entran en estado reproductivo hace que la laguna, si no hay inclemencias climáticas extremas tenga un potencial hacia futuro muy grande y en aquellos casos que pueda haber inclemencias climáticas y pueda pasar alguna cuestión no prevista tenemos la estación como para poder inmediatamente trabajar en la repoblación de la laguna así que creo que con esto se garantiza Junín en los próximos años, en muchísimos años una estabilidad en la laguna de Pejerreyes muy importante Bueno Viviana, comentanos sobre este nuevo proyecto que acaba de decir Oscar y me imagino que muy contentos con la ampliación de la estación Sí, apostando siempre a seguir avanzando Este proyecto es nuevo tenemos mucha fe en que va a tener buenos resultados desde ya ampliar, tener más tanques de 20.000 litros dentro de la estación hace que la estación cada vez tenga un mejor impacto o se pueda seguir desarrollando distintos tipos de proyectos En realidad este año vamos a contar con tres proyectos el que tenemos, el que hacemos todos los años que es con la entrega de ovas desde la estación hidrobiológica de Chascomús y que los empezamos a criar acá en la estación el que tenemos ya con los Pejerreyes ya criados que vamos a ver si este año, a fin de año podemos empezar a ver alguna puesta de huevos y el nuevo que es el de los reproductores silvestres capturarlos, adaptarlos y ver si podemos empezar a manejarlos dentro de la estación Bueno, siempre trabajando en conjunto yo dependo del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Dirección Provincial de Pesca trabajo mucho con la municipalidad porque siempre tuve apoyo del municipio, del intendente y ahora con la incorporación de la UNOVA también lo que hacemos es traer la ciencia a la estación la construcción de una estación hidrobiológica de cría de Pejerrey no solamente sirve para criar Pejerrey y para sembrar la laguna que de hecho es una de las acciones más importantes que tiene la estación pero tiene otras ramas muy importantes también que es la investigación a la estación, al estar construida vienen muchos científicos investigadores de distintos lugares de Chascomús, del Intech, de La Plata de otras universidades se incorporó a la Laguna de Gómez dentro de un proyecto Pampa que es un proyecto muy importante a nivel científico porque nos va a permitir ir estudiando todos los cambios sictiológicos y limnológicos que va a sufrir el cuerpo de agua con las inclemencias climáticas cosa que sabemos muy bien porque todos los juninenses sabemos las veces que se ha secado la laguna y que se ha inundado también y todos los inconvenientes que esto nos ha provocado y a nivel educativo porque tenemos un lugar donde mostrarles a los chicos lo que cuesta tener la especie en la laguna educar y transmitir conciencia conservacionista entonces bueno, para mí es muy importante que se amplíe la estación porque seguimos creando seguimos investigando seguimos aprendiendo y por supuesto con la colaboración de la municipalidad del municipio y de la universidad cada vez logramos cosas más importantes Sí, la verdad que es un proyecto innovador que al obtener muy buenos resultados que se verán en su momento va a tener también muy buena repercusión en todo lo que es el ámbito digamos de las estaciones hidrobiológicas y bueno, en ese sentido Exactamente, sí, sí, sí la verdad que tener una estación en Junín teniendo tres cuerpos de aguas dentro del partido nosotros tenemos tres lagunas dentro del partido y dedicadas exclusivamente a la pesca deportiva el intendente siempre apostó a la pesca deportiva entonces eso es importante para el municipio para la ciudad porque siempre se está apuntando a eso a la pesca deportiva no tenemos pesca comercial entonces también cuesta defenderla cuesta enseñar a la gente el recurso que tenemos pero bueno, es ahí a donde vamos todos